Hoy presentamos el Sistema Solar y todos sus planetas. Esta es la nave del Sistema Solar, súbete que despegamos pronto. 3, 2, 1, fuego. Catapultados por la atracción lunar, viajarás por el espacio libre como un fuego. Hay muchas cosas que quiero enseñarte, como son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Hay que aprenderse bien el orden por turnos, y ahora vienen los gigantes. Júpiter y Saturno, nunca lo olvidarás si vas uno por uno. Ya se divisa Urano, y allí está Neptuno. Después hay un conjunto de planetas enanos, donde nunca ha llegado el ser humano. Que tenemos que ver un montón de planetas, la relatividad y la materia oscura. Contar los asteroides, seguir los cometas, hacernos un buen selfie en todas las lunas. Esta es la nave del Sistema Solar, súbete que despegamos pronto. 3, 2, 1, fuego. Catapultados por la atracción lunar, viajarás por el espacio libre como un fuego. Si quieres ser astronauta tendrás que estudiar mucho e ir muy despacio. Y encontrar una pareja que sepa respetar tu espacio. Esta es la nave del Sistema Solar, súbete que despegamos pronto. 3, 2, 1, fuego.